Como MPT voy a probar con el Shrek ¿Que haces Pitti? ¿Como andas Pedro? ¿Que haces? ¿Donde estamos? Ruben ¿Como andas Ruben? ¿Y esto que es? Los favoritos Los blandos Este color No se porque es tan taruchero Todos me dicen, la gente de pesca al golpe Mis propias compañías me cargan ¿Por el color ruben? Bueno, además que por eso Me dicen siempre la misma tarucha Porque es siempre el mismo sonido Estos señuelos pescan muchas taruchas sin romperse Ahora vas a tener variedad para que Te muestres a tus amigos Amigos Esto es para vos Prieto Para vos Mariano sobre todo Mariano, sirve o no sirve No sirve nada Ah también una bananita No, hay un par mas Vamos a beber algo mas A paralelo Acá compañero Yo veo unas remeras celestes ahí muy parecidas Pará, ese video ya esta en la pagina para verlo No se si lo viste Apareces en el video Te vengo a buscar Dame la remera que te pedí No se lo quito No se lo quito Todo bien Ni te diste cuenta que éramos nosotros, no? Mirá, la remera la vimos, pareció Pero después le veíamos la linea de roncas Bueno Digo esto, parece que no detesca el golpe Porque justo dos remeras juntas Será, no será, bueno Al final nos entretuvimos con la pesca Y en un momento empezó el interior Porque estabamos los dos a 100 metros de distancia Pecando los dos Pero que raro gristerío con Mariano en la lancha Si no? Si es muy raro Pero tambien es alejante emoción Gravas en tantos dichos Cristobal Se me va Pimil Porque le habíamos dicho al guía Que por cada dos cifras que sacábamos Le vamos a ir de tropina Mirá, 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 mirá Noooo Mirá, se va Pimil Se va Pimil Se va Pimil Pedro se va Pimil Se va Se va Pimil Se va Pimil Rubén Y el guía estaba desesperado por llevarlo al lugar Llego y clavo el dorado de dos cifras Mirá Y al toque explotó el dorado de ellos Al toque explotó un doradazo Veis Veinte metros Había ahí Estabamos probando una banana Que bastó 20 metros Es más Cuando la sacamos Estaba toda comida de la punta De la que tanto chocaban las piedras Así que La banana Don Cabel que estuvo Veinte metros La banana esa Que Don Cabel estuvo en todas las redes Que publicaron con un doradazo Si Y también La atardeciera anterior Con una de estas Llamamos uno de ocho Que mueve Como loco Haciendo trole Haciendo trole De ocho kilos Mira que Uno de ocho con eso Increíble Y el otro Estuvo en dieciocho Una bestia Si, si Era una bestia Yo tengo una foto Que lo estoy sosteniendo No, podía tener No, podía tener La cara Sabes que hay un video nuestro Está bien, es de otro lado El que hicimos a Janet y Baté Si Ese dorado que pescamos haciendo en la nocturna Si, si Pero no fue con ceñuelo ese Fue con carnada Creo que pesaba unos doce, trece kilos Está en mi foto ¿Te acordás la cara de puta? Si, si, si No salí en una foto normal ¿Está bien haciendo este? Si Pero no de dieciocho Dieciocho Doce por ahí Era gigante Lo más llamativo Es que cuando pescamos primero El de ocho Estábamos contentos Y el día dejó Doradito Esto me determinó Con seguir un equipo de carnada Que no tengo Bien Cuando arranqué con el ceñuelo Y después a la mosca Vendí todo lo de carnada Dije Este no lo voy a usar nunca más Y ahora Vamos Y resulta que cuando vas a aquellos lugares Te das cuenta Que si no tenés los equipos No, más bien Quedate en tu casa Si Te das cuenta que si Y capaz que no es lo que usemos continuamente Pero es lindo también No, no, no Es que si no no vayás Yo ya estaba a mil kilómetros Estaba ahí Nosotros pescamos solo con seis mil goles Si, si Solo con seis mil goles Pero bueno, fuimos con fabricante A testear el producto y Bueno, nosotros estuvimos con Mariano Antes de En la Genesis de Pesca del Golpe En Yajapé Y ahí fue también Te encontrás con eso que decís vos Te encontrás con sorpresa Sorpresa Con sorpresa Había tipos que hacía tres días Que estaban en la lancha Y no podían haber levantado No levantaron ninguno a la lancha Claro Y nosotros tuvimos la suerte de En una sola jornada Levantar un suelo de cuarenta kilos Y nos quedó algo muy especial A veces uno dice Bueno, que lástima no sacarlo El bicho La verdad que cuando vos De pronto no sacas un pez Y no lo viste No sabés que pasó exactamente Eso es lo más lindo a veces Porque ahí genera las ganas de volver Siempre Porque si vos lográs tu mejor captura Y después como que ya no tiene más gracia Sacamos una banana de este tamaño De la de catorce centímetros Sí Parecía que le pasó un rastrillo por encima Tenían los dientes separados de un centímetro Estaba una bestialidad Nunca era un tiburón Sí Y nos dijo el guía Que en esa circunstancia Cuando pasa así Porque solamente tocó Bueno, que en verdad no estaba comiendo Si no que le pasamos cerca Y está matando Claro El bicho estaba en otra Estaba con el tema de De su momento De esplendor En la cual está Reproduciéndose Estaba comiendo Claro Entonces le pasa cerca Lo que pasa cerca lo mata Mordieron Muerde larga No se llegue a No come El guía nos dijo En este momento están matando Va a costar un poco Pero los vamos a encontrar Y dicho bicho Es el momento Pero Por la época más que nada Exacto Lo loco fue Ver semejante marca Una marca ¿Ese lo tenés acá? Lo tiene Fernando Me lo tiene que traer Ah Va para la vitrine Sí, pero Sí, impresionante Bueno amigos Salimos de lo de Rubén Allá adelante va Pity Ahora se los voy a mostrar Tiene un charco por acá nomás Y tenemos todo lo que nos dio Don Cabé Tenemos todo lo que nos dio Rubí Y ahora nos falta solo poder pescarlo Vamos a ver Ya hay donde nos trae Vamos a ver Vamos a ver Ahí va ¿Ves la primera salida? Quedad A ver Ahí va En esta Ahí estaba en un charco no es un pantano. ¿Con Mariano? ¿Cuántos vídeos ediste de esto? ¿Con Mariano? Edité unos cuantos vídeos. Sí, un montón. A este tipo de lugares. Pero Mariano, ya que acá le cuesta mucho pescar. Y la verdad que yo me quedé muy, muy caliente la última vez que vine. Mirá, yo te voy a decir una cosa. A pesar de estar a pocos kilómetros del lugar donde estuvimos la otra vez. Sí, cambia. Las taros acá son distintas. Mirá, otro barrio. Acá, son de otro barrio. No son boludos las taros acá. Sí. Son bastante complicadas. Son chicas. Sí. Y tiene que ser una clavada muy precisa. Muy precisa. Acá no te regalan nada. Allá tampoco igual, eh. Pero acá bien pegadas a la orilla. Eso sí es parecido allá. Sí. Pero al ser más chiquita el desafío es doble. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, con la azul, te enganchás de la nada Pedro, eh, de la nada, no te vayas, no te vayas, no te vayas bestia, que te dije el tamaño de la talo de este lugar, chicas, 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 y bueno, mirá, son micro, no, y esta, esta es medianita, ah, mirá Peter, está nueva, fijate, recién sacada, recién sacada de su empaque original, bien, bien tirada, pegadita ahí al borde, el YERC, vos decís que lo pueden morder, yo creo que sí, cuega ultra secreta, mirá lo que es esto, ché, Pity, esa remera que tenés, ¿dónde la sacate? No te puedo contar, no te puedo contar, pero están a la venta, mirá, atrás de la página, sí, página, como sé, página, Facebook, Instagram, YouTube, todo, y mirá, y si te pones esta remera, mirá lo que pasa, mirá, 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 pescate a la tira, papá, primer salida que hacemos con el Pity, a sus cuevas secretas, nos vamos a alargar de acá, mirá, de aquí, ahí está, son todas de este tamaño, bien Pedro, vamos, como ves Pity, voy a probar con el YERC, a ver si, mirá, tirá de acá, sí, para lo más paralelo a la costa posible, sin enganchar, cortito el tiro, ¿no? Sí. El YERC lo dejamos profutizar, se puede ver de acá. No son boludas las tareas de acá, son bastante complicadas, son chicas, y tiene que ser una clavada muy precisa, muy precisa, acá no te regalan nada. Soy un muerto, muchachos, un muerto total, moví una, Pity, y no la cañé, ahí se le tiró otra, es el momento del YERC, es el momento del YERC, donde un tío ahí recién se le tiró otra, vamos de vuelta, moví una, no la clavé, tiene que pasar medio hundida por ahí, una la vieron, y otro ataque creo que también se vio, por acá la cosa. Segundo point, amigos, las cuevas secretas del Pity, cerca de acá hay un barrio, de un país ahí, limítrofe, entonces es muy probable que no haya nada, pero bueno, vamos a probarla. La taru que se me escapó allá con el YERC, vamos a ver si acá puedo dar la revancha. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Moviste alguna tasa? Sí, con el YERC ya voy moviendo dos, pero... medio... Esta se movió, la otra la vi. Pero qué borbollón hizo. Esta clase señuelo se usó acá, Pity, ¿vos usaste alguna vez? Duro acá, jamás, nunca. Tampoco es un lugar que he vivido muchas veces, eh. Es un lugar muy castigado, este, ¿no? Sí, pero bueno, siempre alguna sorpresa hay. Pero bueno, siempre alguna sorpresa hay. No, 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 no. Vamos. ¡Pity! Hermosa taru, papá. Hermosa taru. Mirá, bien negra, che. Bueno, muchachitos, pesca al golpe, miren. Allá está Pedro. Acá estoy yo. Mirá. Mirá qué hermosa taru, eh. Vamos a volverla. Gracias por la pelea, amiguita. ¡Vamos! Así, hermano. Bueno, vamos a hacer un par de tiros ahí llegando a la camioneta y ya terminamos, ¿no estamos? Ya nos vamos, ya está. Es más, yo creo que a los dos, capaz que nos retan. Sí. A mí seguro. A peor no sé. En cuanto se enteren que estoy acá, sí. Jejeje. Linda pesca, Pity, eh. Yo no conocía esta pesca. Son lugares muy, muy apacibles, muy, muy lindos, pero bueno. Son de acceso público. Muy público. Y eso, bueno, lo que lleva a que estén recontra mil destruidos. Exactamente. Bueno, pero ahí está nuestro desafío. Eso es lo que me... Ahí está el desafío. Sacarle una targua a estos lugares es un premio. Un premio, sí. Además que sea chiquita, es un flor de premio. Jodeme. No, no. No. Se me paró el señuelo, pero tranca en el fondo. Y mencionó la tar USA. Del targo. Es una targa. Uno. Esatribilio. Los.